Reflexión de hoy La ideología venezolana, quizás a partir de la historia patria, que ciertamente fue escrita por los ganadores, con un peso muy grave sobre los militares, y un peso muy superior sobre los caudillos. O sea, sobre Simón Bolívar no hay nadie. Simón Bolívar es la figura épica, epopéñica de la liberación de Venezuela, como si nadie más hubiese participado, los demás hubiesen sido muy subalternos de la cosa, de la guerra de independencia y de todo el proceso. Eso creó en Venezuela, a mi modo de ver, una especie de sociología del caudillismo, de idea de que necesitamos un hombre que nos mande, que nos gobierne, un hombre fuerte, que dirija al país. Venezuela, desde la propia liberación, no salió de un caudillo, prácticamente nunca ha salido de un caudillo. Y la población, cuando revisa el perfil del gobernante, piensa siempre en un hombre que lidere, en un hombre que ponga orden, no en una sociedad con capacidad de autogobierno mediante sus instituciones. Esto nos lleva, mis queridos amigos, al tema, ¿quién debe ser el próximo presidente de Venezuela? Si es posible tener un próximo presidente de Venezuela, un presidente distinto al actual. En mi opinión, pudiera ser un caudillo, porque la gente se va a inclinar por el caudillo, pero tiene que ser un caudillo democrático, tiene que ser un líder democrático. Yo tengo en mente un punto esencial, de lo que pudiera ser un proceso de transición, porque hay gobiernos electos por el pueblo que son gobiernos de transición. Tiene que ser un hombre con una disposición muy elevada a la conciliación nacional. Con una disposición muy elevada y un talento muy elevado a reunificar a los venezolanos. Con una capacidad para gobernar para el 80% que se opone a Nicolás Maduro y también para el 20% o el 25% que apoya a Nicolás Maduro. Quiere decir, no podemos brincar de la izquierda radical a la derecha radical. No podemos brincar de Lula para Bolsonaro. Eso sería un gravísimo error para esta sociedad. Y Venezuela tiene experiencia en esa materia, por lo menos en la historia más contemporánea. Los últimos dos gobiernos de transición han sido el de Wolfgang Larrazábal. Wolfgang Larrazábal era nada más y nada menos que compadre de Marcos Pérez Jiménez. Wolfgang Larrazábal era el jefe de la Armada Venezolana bajo el gobierno de Pérez Jiménez, pero era un militar equilibrado y se seleccionó en un acuerdo nacional a Wolfgang Larrazábal porque él iba a permitir la transición sin andar con la daga de la venganza, cobrando venganza, sacando dientes y sacando ojos. Y Wolfgang nos llevó a la transición. Cuando, en mala hora, el estatus quo venezolano derrocó a Carlos Andrés Pérez, porque fue un derrocamiento del estatus quo político, del estatus quo económico, ¿a quién se nombró presidente? Se nombró presidente a Ramón J. Velázquez, un historiador sin mucho ánimo de ser presidente de la República, pero con una convicción clara. Ramón J. nos podía permitir pasar el Rubicón, pasar el puente del problema sin que el país sufriera más estremecimiento. ¿Qué necesitamos ahora, mis queridos amigos? Yo pienso, son 6 millones de venezolanos los que apoyan al gobierno de Maduro, 5, ponga 4 usted. ¿Y qué vamos a hacer con esas personas? ¿Se van a perseguir, se van a humillar, se van a descalificar, como han hecho ellos con los opositores? En mi opinión, no. En mi opinión, el nuevo presidente tiene que ser un padre de familia, que sea capaz de unir a los venezolanos, de entender a esa señora y entenderla porque ella apoyó a Maduro. ¿Cuáles son los anhelos de esa gente? ¿Cuáles son los deseos de esa gente? ¿Ustedes creen que la gente de los barrios pobres de Maracaibo o de Venezuela quieren un cambio político presidencial? No, esa gente quiere un cambio de vida, que es distinto, que es más profundo, que es más complejo, y en el cual se necesita un mayor gasto de energía social, energía política y energía económica del país para poder brindarle a esa gente oportunidades de insertarse en una clase media que progrese, en unos sectores obreros organizados, estables, que progresen, eso no lo puede hacer el vengador anónimo, eso no lo puede hacer alguien que ande con un cuchillo en la mano. Por eso, mis queridos amigos, toca dentro de poco tiempo escoger un candidato presidencial y nos toca a todos nosotros pensar quién puede ser el venezolano que nos ayude a reunificar al país, a reinstitucionalizar el país, a devolverle valor a las instituciones, al Poder Judicial, al Banco Central, al Poder Moral Republicano, al Poder Legislativo y al propio Poder Ejecutivo. ¿Quién puede ser ese hombre? Alguien con cuatro dedos de frente, que no ande insultando a quienes se oponen o a quienes no están de acuerdo con sus ideas, que pueda respetar las ideas contrarias y que sepa que gobernar es un mandato del pueblo, no es un reinado, no es la entrega del poder a alguien para que lo utilice abusivamente. Es necesario, mis queridos amigos, que todos nosotros hagamos una reflexión muy profunda sobre el devenir de Venezuela. Podrán haber 40, 50 candidatos a las primarias de la oposición, pero no más de uno o dos, estoy seguro, van a reunir las características necesarias para ser el presidente de todos los venezolanos. Repito, de todos los venezolanos. Identificamos y ya regresamos.